Para el canal Este vio Ay que me asusto bro con el Que no se por qué no sale No sale bro no sale no sale Y ahora tenemos nosotros la respuesta de por qué han sacado la incubadora La respuesta es que tenía en los tatuajes Tenía como un insulto a una tribu Por eso la han sacado miren Y para volver a pronto Pero la han sacado temporalmente Y ahora si me hicieron un arma de un trésico para calentar y después una desigatriz que es aunque lo dudo, brothers lo dudo, lo dudo estoy dudando o sea, dudándolo pero no dudándolo absolutamente que me vaya mal lo único que me da rabia es que saque la escuadra cuando yo siempre había recargado mis diamanticas para sacármela no sé comenten no, mentira, no comenten nada si, total lo único que hice es que para otros vivos voy a tener que mejorar la calidad del video no, 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 no no, no no, no 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 ahora puedo comentar una jota para ver si es moderador este pinche juanca no ha llegado nada ah, ahí está si está si es moderador me lo comento todo lo que quiero oh comentado, comentado uff y de acá es comentado pero no hay buenas skills buenas skills, buenísimas skills no las mejores del mundo pero si buenas skills no hay que hacer mi maravillosa jugada para aquí salió rápido, salió rápido para acá así pum hay Se me perdió algo, se me perdió Ay, se me perdió el pinche Autocadur Están disparando ya Están dando su punto Rápidamente cambió Y vamos a ser precisos por esta partida Porque me va a medir la boca Abro la manqué Soy un manco Soy un manco Es que lo dije Ahora voy a mostrar rápido lo que tengo Esto tengo Nada de otro mundo Pura miedo Esto Y otro mundo Puedo conseguirlo Tengo idea Podría ser este pinche Voy a dejarlo De verdad Voy a dejarlo Voy a dejarlo Voy a dejarlo A ver si alguien se metiera en mi perfil Y mi reto estaría chido Así que vamos a iniciar Ahora con este perfil Estoy muy decepcionado Con lo que he visto De la encu Ahora A ver ¿Quién está De los primeros Entonces yo me cago en la puta Porque siempre Tira Aquí hay una dama Una pinche dama Y encima es Moury Eh Una youtuber WTF Una youtuber Una youtuber No me la creo Que siempre me topo youtubers En vivo ¿Dónde está la pinche Moury? Aquí también Pinche Moury Tiene las cartas De la encuadera Sí Una youtuber Una youtuber Como lo que tomó La pinche Moury La mujer La que se pelea Con sus amigas Es policía Que hay broma Vamos a ver El clock Mejor Sona Hasta ahora Ok Rovers Rovers Voy a ponerme a ver el teléfono para la pantalla Es bien, esta escala la tengo permanente Ah, miren, la vida del personaje es que cuando por ejemplo yo estoy aquí, lo hago así Lo hago así Ahora lo hago rápidamente, lo hago así nomás Y si me llevo todas estas armas, voy a hacer un rato y voy a darme estas 2 armas en toda la partida Que me tope un crack, si, si hay unos cracks con mi 10-14 Le podemos pegar unos disparitos Bajo y bajo Voy Con un solo escopetazo me cago ¿Qué tenía que topármela ella? Tenía que ser ella Miren, miren, es ella Me mata en vivo, bro Que la podía matar si tenía No, que se ha matado con un 40 o otro arma Pero Me la puse a nankear Así que la dejo ahí, no, no sola jugando ella La case bien en su partida Y felicitaciones por haberme matado y todo Vamos a ver Oh ¿Por qué? Me han dejado tercero Por tercer vez consecutivo Me han dejado abajo la tabla bro Ese bro que está de los segundos ya consiguió Yo debí haber conseguido la segunda caja del pase Para que te toque un cubo o un vehículo Ojalá caer el roque Mañana Tengo que abrirla Y si la consigo la voy a abrir en vivo Para ver que me sale en vivo Sale algo bueno Vamos a estar viendo No sé si hacer un video abriendo la caja esa O un vivo Yo creo que un video Porque un vivo sería mucho para abrir solamente una caja O podríamos hacer un vivo Abrir la caja Y ponernos a jugar No entiendo bro Ya voy a hacer un vivo Un paseo joven O voy a hacer un vivo haciendo la misión para poder conseguir eso Y corta Ya, ya, ya Aquí cae joven Ya, ya, ya Acá viene gente Cago perfectamente Aquí Un arma nada No estoy en nivel 3 que no lo voy a usar Ni en el bajo Pero no lo permigo ni un crack Con esta arma me mataron en la partida pasada Esta mierda Eh bro A ver Voy a hacer una combinación Una combinación ¿Qué? Tiene car Tiene car Tiene car Tiene car Tiene car Tiene car Qué partida Tiene car 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 A ver, es que este héroe no está yendo muy lag, y si me sigue yendo lag voy a terminarlo, y voy a hacer otro más tarde, y que me vaya mejor. Mejor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 osea esta conectado pero ya no se si estará jugando o no no se no creo tenemos a hartas personas para invitar a la escuela lo que no la van a ver es muy mal eh pero ahí justo un avión aceptado vamos a ver que la jugadora la arreglaron o que no desapareció la pinche flora se la han amado bro se la han amado se la han amado